¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo muchos looks y muchos outies para mujer que pasamos de los 50 a los 60 a los 70 incluso habéis llegado a los 80 son looks y outies como vas a poder ver muchos de ellos casuales como este que estáis viendo con un pantalón en tono marfil y una blusa de cuadros y hay otros también bastante más elegantes para todos los momentos y para todos los estilos de mujer hay mujeres que les encanta vestir siempre con un estilo más casual otras con un estilo más clásico, atemporal y elegante y otras que quizá nos gusta lucir ambas tendencias tanto lo elegante como lo casual todo depende del momento yo por ejemplo hay momentos que sí que llevo looks muy muy casuales pero hay también ciertos momentos en que me gusta vestir un poquito más elegante aquí tenéis pues para todos los gustos, para todos los momentos algunos con prendas de última tendencia pero también muchos, muchos de ellos los he recreado con prendas de fondo de armario como pueden ser unos jeans, la blusa blanca, un cardigan en tono beige o un pantalón en tono marfil y un suéter o una blusa de color negro mirad que look más sencillo fijaros en el calzado, unas manoletinas doradas el calzado dorado va a marcar mucha tendencia este 2024-2025 no solamente el calzado sino también prendas de ropa quizá una prenda de ropa yo no me atrevería a llevar todo un pantalón en dorado o quizá un vestido o una falda que los veo y son bonitos pero yo personalmente no van con mi estilo ni mi personalidad pero os aseguro que algún complemento sí que compraré quizá un cinturón, un bolso o un calzado aquí vemos otro look totalmente de fondo de armario de un estilo sencillo pero al mismo tiempo muy elegante o este otro, un pantalón de color negro y un suéter o jersey en tono marrón un look también muy sencillo, muy básico pero fijaros el complemento del collar que le da el toque personal al outfit o un fular, en este caso la modelo lo ha elegido en el color de moda para este otoño-invierno el granate o este otro también muy sencillo y atemporal con la chaqueta bíker de color negro el verde oliva el color verde oliva también va a marcar mucha tendencia este otoño-invierno aunque es un color que a mí personalmente me encanta y lo llevo siempre, tengo muchas prendas en este color los tonos mostaza son ideales para el otoño-invierno aquí vemos un cardigan precioso en verde oliva o este otro look también muy básico este outfit es muy sencillo pero mirad que elegante y la elegancia se lo dan los complementos el collar, el bolso y el calzado un pantalón de color marrón y una camiseta es una camiseta con estampado animal print si salís de tiendas vais a encontrar muchas prendas con este tipo de estampado si queréis dar un aire más actual a vuestras piezas de fondo de armario comprar algún pequeño complemento con este estampado puede ser una camiseta económica un fular o un complemento como un cinturón una cartera o quizá un calzado aunque el calzado sí que va a salir un poquito más caro pues realmente los zapatos han de ser buenos y de calidad los pantalones de vestir de pinzas que tanto hemos visto esta primavera-verano aquí vemos uno en tono marfil o una falda muy muy larga que también están muy en tendencia de moda es de largo de faldas pero yo os he dicho en varias ocasiones que realmente sí os quedan bien y os favorecen otro look también muy simple pero muy elegante recordar que normalmente las combinaciones de ropa más sencillas acostumbran a ser las más elegantes aquí la modelo le da el toque con el bolso en tono morado un look en tonos neutros que rompe la monotonía de tonos el color morado del bolso o este otro traje en tono beige las blusas con lazos en la cintura también van a estar muy en tendencia de moda con la cintura también van a estar muy en tendencia de ropa más con la cintura también van a estar muy en tendencia de ropa más las blusas jeans o de mezclilla que podemos combinar absolutamente con todo mirad que look más elegante con una blusa jeans en este caso era de tono oscuro recordar que cualquier prenda jeans en tono oscuro va a dar muchísima más elegancia al atuendo ya sea una blusa, una falda o un pantalón un traje chaqueta en verde oliva el estilo navi la modelo ha combinado el calzado en rojo lo que le da un toque muy original al look normalmente hubiéramos combinado el calzado en azul marino o en blanco o como mucho en negro pero en rojo realmente lo distingue le da personalidad al outfit como siempre os digo chicas personalizar los lus con pequeños toques con los complementos sobre todo o este otro look en verde botella con complementos tanto fular como calzado en rojo otro look también muy elegante totalmente de fondo de armario la blusa blanca y la falda de color negro y la de color negro Gracias por ver el video. Un look muy elegante en tono marfil beige y marrón. Un look con prendas básicas atemporales muy elegante. Un look con prendas básicas. Un look con prendas básicas. Dos colores en tendencia de moda que quedan muy bien combinados. Un look con prendas básicas.